¡Ese Benji! ¡Qué bonito te ves! Benji con collarcito, Benji. Oigan amigos, fíjense que me acabo de encontrar a la jueza de barrio. Ya me dijo que a lo mejor para el lunes sale el permiso de los perritos para tener perritos, para ser como rescatista, vamos a decir. Y, vente Tilly. Miren, Tilly quiso salir, qué bueno, ¿verdad? Después de un día sin querer salir. Y me estaba contando y me estaba... Ah, porque ahorita andaban los perritos, no sé si se alcanzan a ver. No, ya no están. Los perritos de la vecina que los deja salir, andaban los perritos afuera. Ahí hay una popó, por ejemplo. Ese popó ha de ser de ellos. Y me estaba diciendo, me estaba contando que ayer, caminando por esta acera, pues pisó una popó y se embarró. Fue allá en el lugar donde la persona vive nueva. Siento la basura que hay. Pero bueno, ahorita tratamos de recoger un poquito. Donde está la vecina nueva, donde nos había platicado que ella nada más saca a su perrito aquí. Y ahí hace. Y... Qué linda. Es Benji. ¿Qué vas a jugar al chale ataque o qué? Este... Me estaba diciendo que pisó la popó. Y ahora sí fue. Y como pues ayer la juez de barrio, pues ya tiene bastante experiencia en cómo tratar a las personas. Y pues fue y le reclamó a la señora. Y le dijo, oye, que estábamos cansados todos de que hubiera popó por toda la calle. Y que no era justo. Y que está mal lo que está haciendo. Y me dice que... Que se enojó mucho la señora. Y que le dijo hasta de que se iba a morir. Y le digo, pues es que Olga, pues ni modo. Qué bueno que le dijiste. Digo, porque pues si hacía falta. Me dice, no, me se enojó bastante. Y me dijo hasta que me iba a morir. Y me dijo un chorro de cosas. Y le digo, pues es que... Pues ni modo, está mal. Digo, en realidad necesita alguien decirle, ¿verdad? Porque si no, pues si nadie le dice, pues todos podemos seguir enfadados. Pero mientras nadie le diga, él lo va a seguir haciendo. Aquí es el área de la zona minada. Aquí por esta área. Ahí hace... Digo, pues yo también hace dos días que pasé por aquí. Estaba yo recogiendo lo de Charlie. Y bolas que piso una popó, amigos. Sin darme cuenta. Pero pues no era de mis perros. Era de los que están aquí siempre tiradas. Yo creo que ahorita no hay ninguna, al parecer. Sí funcionó. Sí funcionó y la recogieron. Gente, Charlie. Charlie, por acá. Ahí no. Venga, venga, por acá. Venga, por acá. Venga, por acá. Vente. Sí funcionó, amigos. Entonces el retamo porque no hay ninguna popó tirada. Y bueno, pues es la única forma de... De que la gente entienda enfrentándolos. Y muchas veces sucede eso. Aquí hemos... Aquí cuando comenta este tipo de situaciones. Mucha gente dice... Ay, a mí yo me peleé con la vecina. Y es que la vecina se enojó porque le dije... Y sí, la vecina de allá también, la que se fue a los perros ahorita. Que a la vez pasada que le dije, oye, es que recoge la popó a los perros. Pues, ay, pues yo ya no puedo hacer nada más. Entonces se ponen a la defensiva. Y te ponen... Se ponen a gritarte. Y te ponen a levantar el tono de voz como que para que tú te asustes y no les estés diciendo nada. Pero ya estamos hartos. Todos los vecinos de que los dueños irresponsables de perritos los dejen salir y hagan su popó y nadie recoja nada. Y al cabo que tiene, que otro lo haga. Pero es bien feo embarrarte, amigos. De verdad que es bien feo embarrarte. Yo que tengo perritos y que corro el riesgo de embarrarme, pues me da coraje. Imagínense a las personas que no tienen perritos y que van pasando por la banqueta y ¡pum! Se embarran con algo que se van bajando de su carro en la noche y se embarran. La verdad es algo desgastante. Muy, muy desgastante. Hay otra popó que pasamos ahorita. La voy a recoger por respeto a los demás vecinos, no por respeto a las personas que los están dejando salir a los perritos. ¿Pobres perritos? Pobres perritos, la verdad que sí. Sí tenemos un problema de falta de cultura en México. Y no digo que todos, porque muchas personas son responsables con sus mascotas. Pero sí hay muchos, muchos irresponsables.